hola qué tal mi gente bienvenidos a su canal de criptomonedas de finanzas de juegos nft y todo lo relacionado con el mundo cripto bueno mi gente empiezo a traerles diferente contenido a pixel ya que bueno les hice una encuesta en youtube en la cual les estuve preguntando qué tipo de contenido querían que yo les trajera con el fin de mejorar el contenido listo traerles un mejor contenido un contenido de calidad que no sólo fuera enfocado a lo que es pixel porque por supuesto ya está perdiendo su fomo en fin todo esto entonces mi gente con un 65 por ciento hasta el momento 97 votos juegos nft y tradicionales donde se pueda ganar dinero así que ustedes son los que mandan yo no y por eso mi gente hoy les quiero presentar la nueva temporada o bueno la temporada de interludio de hamster combat para mí ojo y esto es para mí personalmente este es el mejor juego de telegram algunos de ustedes me estuvieron comentando a través del disco porque pudieron ganar más o menos 2000 token de hamster combat si algunas cosas he visto a través de internet en el cual dicen que puede ser una estafa que esto que lo otro y pues bueno yo tengo que decirles que no señores primero que todo antes de esto voy a mostrarles aquí en su twitter oficial tienen 14 millones de suscriptores y miren esta belleza mi gente hamster combat fue listado en cripto puntocom para los que son viejos acá en el canal es uno de los exchange que yo más recomiendo aparte obviamente de vainas por supuesto pero cripto puntocom es un excelente exchange yo he podido usarlo a través de mucho tiempo y bueno me ha gustado muchísimo siento es hamster combat está en cripto puntocom adicional a eso mi gente también está siendo lista listado perdón en más exchange fíjense en acá en hasli que hay y por supuesto la joya la joya obviamente es nada más y nada menos que es la un puig de vainas en el cual van a estar repartiendo la friorela de tres mil millones de tokens h mr st bueno un poco largo el nombre del token pero lo bueno de esto es que nosotros por ejemplo nosotros acá ya tenemos token acá listo entonces tenemos que por supuesto aprovechar en este momento la temporada de interlurio para poder ganar token de hamster combat listo en este momento por supuesto si ustedes se dan de cuenta yo tengo 48 toques no es mucho pero tengo toque hemos visto que sufrió una caída importante si vamos por aquí por ejemplo a coin gecko pues su token ha caído cerca de un 50% casi arrancó casi en centavo más o menos de dólar un precio bastante bueno pero ya vemos que pues perdió su mayor valor hacia la mitad ahora si mi gente esto no es impedimento para poder participar en un juego que realmente ni siquiera tenemos que invertir absolutamente nada si queda total y completamente lo mismo que el toque en este caído que no tenga por ahora digamos lo que un valor bueno o no porque pues realmente esto no es lo que interesa lo que interesa es que nosotros podamos aprovechar que es total y completamente gratis ahora porque les digo que es el mejor juego en este momento de telegram bueno primeramente porque está siendo listado en exchange muy reconocidos como vaina scripto punto com en fin un montón y segundo mi gente porque es uno de los primeros juegos en traer una gran masificación ahora en este momento está trayendo cosas mejores que antes porque si ustedes se fijan aquí pues bueno vamos a tener algunos juegos que digamos lo que no necesariamente son de la aplicación sino que están siendo enlaces a juegos que pues que no tienen nada que ver por ejemplo con hamster combat por ejemplo este juego que está acá si yo le doy jugar me va a llevar a que descargue la aplicación de un juego que se llama con master que bueno no tiene nada que ver aunque yo he visto la propaganda en youtube y así sucesivamente ahora lo importante aquí mi gente lo importante aquí es nosotros poder hacer las misiones vuelvo y le repito las personas que estuvieron juiciosas se pudieron ganar cerca de 20 30 40 dólares más o menos sola y exclusivamente por jugar ahora tengan en cuenta que digamos lo que una una temporada interludia así así que puede que las recompensas no sean tan grandes aún así para mí este es el mejor juego y los invito a que puedan estar haciendo dos cosas primero viniendo a la aplicación a que jueguen si y segundo mi gente solamente si ustedes así lo quieren pues vayan y hagan el launch pool de vainas porque realmente aquí es la oportunidad de poderle sacar mucho mucho dinero miren lo que pasó por ejemplo con el output de pila tenacio el output de final de pila tenación le permitió a la gente ganar cantidades absurdamente locas de dinero obviamente el token bajo por supuesto que la gente ya pues bajo un poco el fomo aún no seguimos jugando pero bajo el fomo pero eso no impidió que se ganara mucho dinero entonces lo que ustedes tienen que hacer es no perderse en la pretemporada por decirlo así porque esto es una pretemporada interludia a la temporada 2 ahora vamos a hablar un poco de las polémicas algunas informaciones por internet que circulan dicen que esto puede ser un scam que puede ser una estafa bueno hasta el momento yo no sé ustedes pero yo no he tenido que pagar nada no sé los demás concuerdo en que hay juegos en telegram que pueden ser muchísima estafa y más esto que se está poniendo de moda así que tenga mucho cuidado pero la verdad es que dudo mucho que un juego que es casi que el pionero en esto no puedo decir que el único o el primero pero sí el más importante pues que está siendo seguido por ejemplo por toda esta cantidad de gente que ustedes sean de cuenta cada está siendo incluso seguido por otro change q coin si el alianz que yo ya les había traído un vídeo sobre esto big true que es otro change sí e incluso de pixel héroes que el juego que yo les presente también están siguiendo a este proyecto listo entonces gente ustedes ahora ya pueden también reclamar los tokens de master combat si lo único que tienen que hacer es por ejemplo irse en aquí donde dice i drop y pues simplemente escogen su billetera para poder pues enviarse en los tokens y en este caso pues yo escojo una la puedo conectar puede ser la billetera de tono puede ser cualquiera de estas billeteras o una externa simplemente puedo hacer eso y retiro mis token de hamster combat obviamente no lo voy a hacer porque no lo veo necesario todavía pero es una forma sencilla de poder aprovechar este juego y bueno miente eso era todo lo que les quería presentar por este vídeo quiero darles un último anuncio de nuestro patrocinador prime x bitir recuerden que está sorteando 10 mil dólares entre los usuarios que hagan el proceso del registro y del kjs en la plataforma de prime x bitir les estoy dejando el enlace aquí en la descripción del vídeo para que vayan y lo hagan listo aprovechen esta oportunidad son 10 mil dólares que van a dividir entre 10 usuarios por supuesto eso puede ser una gran cantidad de dinero para el que se lo gane y puede ser incluso algo buenísimo para comenzar un buen capital en el mundo cripto nos vemos entonces mi gente un próximo vídeo y chao chao